Cuando vinieron a censarnos a nuestra humilde casa que estaba de sí, en ningún momento nos preguntaron a qué partido pertenecían. Estoy muy alegre, feliz, contenta de tener un techo para mi familia. Muy agradecida con el presidente Juan Carlos Varela y el Nibiot. Gracias a Dios, primero que nada, por tener un techo donde mi familia está muy contenta. Así que gracias a todos.